seleccioné en el primero y apreté la tecla control, lo solté y la tecla E, la letra, la letra de la tecla E, hago un clic ahí y se selecciona, eso es control, o sea, es como seleccionar todo, digamos, ¿no? eso, digamos, es lo que te preguntes, entonces de ahí voy con un clic, botón derecho, me voy a la opción donde dice copiar, entonces de copiar, me voy ahora al lugar donde yo quiero pegar, botón derecho y me voy a la opción donde dice pegar y viene absolutamente todo, desde la primera foto hasta la última, bueno, acceso denegado, carpeta, vamos a ver por qué, a ver, vamos a ver cuántas tenemos en total en tu máquina, yo creo que no vino todo, no vino todo, sí, porque me han venido pocas imágenes, no, ¿sabés por qué a veces pasa, Sil? por el tema de los tamaños de los archivos, generalmente, no, perdón, 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 vamos a volver, no por el tema de los tamaños de los archivos, por la dimensión del nombre del archivo, cuando uno trae archivo, eshipsu, español, bla 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 bla, serie 948F45T de 129, guión, Silvana, está aprendiendo clases de computación con el préfugo de Brambam, barra 558276, todos los martes a las 10 de la mañana hasta las 11, barra 558, barra 276FZ.jpg, no sé si te quedó claro, demasiado largo, entonces generalmente a veces tienen problemas justamente de copiar ese tipo de archivos por una extensión de cadena de caracteres y todo eso que después lo podemos explicar, pero vamos a verificar en el Nokia cuántos archivos hay en total para ver si pasó todo o hasta dónde pasó o cuál es el archivo B, demasiado largo. botón derecho y vamos a la opción propiedades, desde tu CD, en total tenés 392 archivos con ninguna carpeta, 392 archivos que pesan un total de 73 migas con 2, ¿estamos? ahora, una de las cosas que puede pasar cuando no te permita copiar, es difícil de pasar en mi caso, pero puede llegar a pasar, ahora lo vamos a chequear, que no tengas espacio en el disco, que no tengas espacio en el disco rígido, entonces de esa manera no está pudiendo grabar las cosas, vamos a verificar, porque no entran, ¿verdad? pero tendríamos que tener, ¿cuánto hicimos? ¿qué espacio? 73,2 megabytes. bueno, me voy a C para verificar y me voy con botón derecho y me voy a la opción donde dice propiedades, exacto, que te aparece la tortita, te acordás que se iba a dar, bueno, entonces acá por ejemplo en el espacio utilizado, si yo tendría, no sé, 20 megas libre, está, vale, no tengo espacio, pero tengo ocho, y sobre, recontra, sobra, entonces el problema seguramente sucede por lo que yo, exacto, bueno, bueno, un pequeño consejito, siempre que bajes, para no después hacerlo de vuelta, siempre al quererlo guardar, ponele, qué sé yo, caniche toy, dogo, bulldog francés, doberman, o el perrito que bajó, de hecho también es más descriptivo, para que vos sepas que es un dogo, bueno, si es dogo, entonces la imagen tiene ese dogo, claro, pero yo qué sé yo, que el 70, 63, 70, 75, slash bajo, guión 3, videos, un menú, total de cachorro, qué sé yo, qué sé yo, ¿entendés?, entonces, viste, es algo más descriptivo, por lo tanto siempre a las imágenes, siempre tienen que estar los nombres de los archivos, generalmente, siempre tienen que coincidir con las imágenes, ¿sí?, nombre de archivos con imágenes, bueno, vamos a verificar, cómo estamos, cuánto lo ha copiado, ¿cuántos tenías en total?, 392, decía ahí, pero yo sé que tengo 855, ¡epa!, entonces debe estar en el otro lado, la foto, a ver, vamos a ver cuánto me copió a mí, control T, para seleccionar todo, botón derecho, me voy a ir a la opción propiedades, y hay propiedades, 31 archivos en la neta, sí, acá en la foto, yo sé que son nuestras ciencias, bueno, las debes tener en otro lado, entonces, a ver, vamos a ver, o por ahí también la memoria interna del celular, bueno, pero vos no tenés memoria interna, ¿no?, sí, tiene memoria interna, porque, a ver acá, vamos a ver las propiedades de tu celular, tu celular tiene 2 GB, sí, esa es la memoria de tu celular, 2 GB, sí, creo que sí, mucho que lo compre, sí, 2 GB, 2 GB, bueno, vamos a verificar entonces, en todo caso, los JPG que vos tenés, yo acá, por ejemplo, no dijimos, tiene archivos recibidos, en imágenes, sí, en imágenes, pero vos decís que tenés más fotos, sí, 800 y algo, bueno, a ver, control E, vamos a tratar de solucionar todo, control E, ahí está comentando a mi hermano que lo vivimos el fin de semana por Santiago del Estelo, bien, pero algunas son imágenes que, acá tenés, acá tenés 400, no tenés 800, deben estar metidas por alguno de otro lado, vamos a ver, esta es la música habíamos dicho, archivos recibidos, acá puede ser, a ver, bueno, por eso, por eso, por eso, vos te usiste la sumatoria de todo, claro, claro, bueno, bueno, dale, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, propiedades, vamos a verificar, vamos a verificar nuevamente, ahí igual está cargando, hay más, hay más imágenes, puede ser que ahí esté en la carpetita, vamos a hacer una prueba, vamos a ver si podemos copiar la carpeta completamente, a ver, vamos a ver cuánto pesa, archivo, está copiando, está copiando, está copiando, tenés un videíto también ahí, bueno, vamos a dejar que cargue todo, una vez que carga, vamos a ver si podemos volcar directamente, eh, toda la carpetita, la vamos a identificar, como para que pueda estar ahí, yo creo que va a entrar tranquilamente en el CD, porque, fíjate que la primera pesaba, ¿cuánto? 70 y... 3,20, creo. Bueno, vamos a ver acá, botón derecho, propiedades, bueno, acá tenés un total de 236 archivos, pero en el otro tenía... 392, decía. O sea, ponerle 400, 500, 600, 640 archivos. Sí. ¿Eh? Sí, más o menos, 640... Sí, y algunos deben ser recibidos y otros han comprado... Por eso, por eso ahí está todo entonces, ¿no? Sí. Bueno, entonces copiamos, vamos a verificar, igual, si hay algunos archivitos más en otro lado, vamos a poner, ahí, bueno, vamos a ver si se aporta bien ahora y me permite, eh, crear la carpetita, que diga, archivos de, a ver, archivos recibidos, o archivos de descarga. Ahí está, archivos de descarga. Hacemos doble clic y tratamos de pegar con botón derecho y vamos a ir a la opción donde dice pegar, para verificar, para ver si tienen esos archivos... Pasaron, bueno, va... ¿Qué está pasando aquí? A ver... Vamos a verificar, veremos, veremos lo que lo sabremos. Botón derecho, copiar. Vamos a la carpeta, botón derecho, pegar. Bien, gracias, eh, muchas gracias por hacerme caso. Bueno, vamos a ver, vamos a ir copiándola por bloque, entonces. Es medio raro lo que está pasando. Producto de algún virus, seguramente. El tipo le echa la culpa al virus enseguida. Botón derecho, copiar. Vamos a ir de vuelta haciéndola por bloque, tiene que más o menos saber de dónde hasta dónde está, en la izquierda, ¿no? Como para... Es medio tedioso esto, pero... Me ha pasado y bueno, lo he solucionado de esta manera, ¿sí? Bueno, ahí te dice que ya está, si lo quiero reemplazar, le dice que sí. Y te dice, está también. Copiar y reemplazar. Bueno. Pero no me los muestran. Pero estás copiando videos, voy. No, yo estoy copiando todo. ¿Qué hice videos? Todo, estoy copiando todo. Los videos son más pesados, ¿no? Sí, son más pesados, pero igual, mirá. Lo raro es que no me copia esto. O puede ser, a ver, estoy pensando, que no estén completamente descargados. Por eso es como que no me los... A ver... Porque como que estarían por ahí estos videos metidos dentro de... No sé, de... Viste que ahora se usa mucho el... ¿Cómo se llama esto? El WhatsApp. Entonces, si el WhatsApp no tenés conexión, no podés ver todos los archivos. Algunos me llegaron por WhatsApp. ¿Viste? Ah, bueno, ahí puede ser. Igual acá lo copió. Pero puede ser eso. Pues una vez intenté ver esos WhatsApp que me han inventado, me han enviado, los traté de ver por... sin conexión. Y no puede. Sin conexión, no me deja. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Mirá. Yo lo que estoy haciendo así es hacer un clic. Ahora, que dice clic, no suelto la tecla del mouse. Sí. Arrastro, arrastro, arrastro todo lo que pueda. Ajá. Voy a tratar de seleccionarlo así. A ver si no hay que seleccionar todo. Ahí. Botón derecho y me voy a la opción copiar. Me voy acá, botón derecho, pegar. Ahí está. Ahí aparentemente está viniendo. Bien. Porque de esta manera estoy copiando todo eso y me quedó una brecha chiquita para copiar. Que serán las primeras opciones de arriba. Entonces ahí aparentemente... Igual como yo voy a ir seleccionando para ponerlo en diferentes lugares. Ajá. Sí, sí. Ahora vamos. Vamos a ver. Vamos a ver si acá. Ahí teóricamente lo está cargando. Sí, está cargando todo. 45 segundos desde acá. Un momento. Vamos a ver si está por acá. Sigue grabando la clase. Bueno. Entonces una vez que ya tengamos esto. Vamos a intentar inclusive tratar de. Volcarlas. La parte que falta. ¿Ve? Todo esto yo ya lo seleccioné. Lo que me quedó para seleccionar. Serían estas dos nada más. Estas cuatro. Estas cuatro. Se le ocurrió. Estas May 90. Gracias.